Muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes, gracias por acompañarnos. Un inmenso placer de tenerles aquí en esta entrega de hoy, martes. ¿A cómo estamos hoy? ¿Ah? Ya, a 4 de septiembre, señoría. Ya ahorita es Navidad. Ahorita vienen los vinos, los dulces, los coquillitos, todas esas cosas de la Navidad. Es la época más hermosa. ¿Por qué? Porque ahí como que todo el mundo se olvida que somos enemigos, que tenemos diferencias y nos hacemos muchísimos regalos. Qué bien, que venga rápido la Navidad. Que venga rápido. Y que no pase tan rápido, caramba. Bueno, hoy fue tema, incluso tendencia, en las redes, aquí, allá, cuya, la diputada... Cosa, ¿cómo se llama la hermana de Danilo Saya? Porque yo no sé si es Yomaira o Lucía. No, porque aquí tiene dos nombres, Sipania. O sea, yo a veces... Entonces ese de Yomaira, yo no sé por qué se pone Yomaira. No sé si Lucía era cuando estaba un poco robusta y ahora Yomaira que está un poco delgada. No sé. El caso es que Lucía o Yomaira, en medio de llantos, así mismo sé, las lágrimas, lloró. Lloró, lloró muchísimo. Ahí la vimos. Yo estaba en la calle y me decía, mira, ahí está hablando Lucía. ¿Eh? Que lloró, sí, lloró. Está... Sí, llorando, en medio de la aclaración de esas mochilas. Mochilas que han dado agua a bebé. Primero fue con Robertico. Robertico trascendió una carta ahí y luego vino el papá y le aclaró el papá. No, el papá no, Robertico la dio con su dinero y todas esas cosas. Bueno, entonces Lucía rueda un video por ahí, creo que lo presentamos ayer, que tiene dos etiquetas, ¿no? Una del Ministerio de Educación y otra de la fundación de ella. Entonces ella dice que no pidió esas mochilas al Ministerio. De hecho, hubo un momento en que sí dijo, y aunque la hubiera pedido, ¿y qué si la pido? Porque soy una persona moral y honesta, creo que dijo algo así. Pero en este caso dice ella que no la pidió. Entonces, nos dice, ahorita tenemos los detalles de esta información, donde Patricia Dupre nos cuenta que la empresa Textil Stone Blue, Textil Stone Blue, afirmó que se trató de un error de producción la impresión de más de 300 mochilas con el logo de la Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan, perteneciente a la legisladora. Entonces, ¿pero qué pasa? Pese a esta aclaración de la diputada, dirigentes del PRM, allá en San Juan de la Maguana, pidieron que el caso se investigue a más profundidad. Porque una vez más se comprueba lo que es un despilfarro y una mala administración de justicia, y sobre todo en el manejo de los fondos públicos. Hay que investigar eso, hasta las últimas consecuencias caiga quien caiga. Y si es como dice el de Inaví, de que fue el suplidor del ministerio que se la vendió a la diputada Lucia Medina, debe ser sometido a la justicia. Porque es de muy mal gusto ver cómo los recursos del Estado Dominicano son puestos a la disposición de una persona para bienes personales. Este mediodía, les repito lo que ya hemos dicho, la diputada, mírenle ahí, todavía no está llorando. Lucía Medina, entre lágrimas, ya al final, fue al final que lloró, que no solicitó mochilas al Ministerio de Educación, sino que estas fueron adquiridas a la compañía Stan Blue, y que al parecer se equivocó con la distribución. Bueno, yo, si eso de haberse equivocado, yo como que devuelvo eso. Bueno, pero no se dio cuenta, porque lo que estaba nada más era la... Eso está feo, eso está feo, eso está feo. Lo que hay cosas para que, cosas como estas no se repitan, lo que hay que someter a la justicia. Yo ahí estoy de acuerdo con esos muchachos. Yo creo que ahí debe haber una sanción. Pero soy yo, yo no sé lo que dice el pueblo. Entonces, vámonos con la trivia, amigos, amigas televidentes. Lucía Medina, la hermana de Danilo, dice que no pidió mochilas a Educación, sino que compró, las compró a un suplidor. ¿Le parece, ay, 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 le parece convincente esta explicación? 8-09-6-8-3. Oye, nos llega una calientita, espérense, que nos llega una calientita de la Dirección de Comunicaciones de la Junta Central Electoral. Atención, atención, espérate, me quitan un boquitico. El Pleno de la Junta Central Electoral en el día de hoy, 4 de septiembre del 2018, decidió instruir al, ay, 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 al director de inspectoría y al consultor jurídico, ay, Dios mío, oigan esto, a los fines que realicen las indagatorias correspondientes en relación a un video que circula en las redes sociales desde hace varios días, en el cual se visualiza a un joven mientras descoce una pieza sobrepuesta a una mochila escolar con la inscripción alusiva, entre otras, a una fundación de mujeres para el desarrollo y que al retirar la pieza de tela se observa la inscripción que dice Ministerio de Educación. Ay, 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 muy bien, vamos, aplaudimos, vamos a darle un aplauso a la Junta Central Electoral, ¿verdad? Muy bien, eso es correcto, instruyó a la inspectoría y al consultor para las indagatorias correspondientes. Ojalá y no se venda el inspector y el consultor. Recibimos sus llamadas. Buenas. ¿Quién nos habla? Félix Victorino. ¿Quién nos habla? Te habla José Ramón Beltré, Melo. Oh, oh, Melo. Desde Ebaní. Oh, sí. Oye, Félix. Sí. ¿Por qué tenía que esperar esa honorable diputada tanto tiempo para hacer el desmentido? Eso oí yo esta mañana a un diputado colega de ella de su mismo partido. Desde el viernes está eso en las redes. Sí, sí, señor. Entonces, este país... Oye, Melo, Melo. Dime. Dice ella que eso son maldades de las redes. No, 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 Félix. Para hablar mentira hay que tener buena memoria. Oye, bien. Lo que pasa es que en este país, aquí semanalmente le explota un escándalo al gobierno de Danilo Medina, al PLB. Y los viernes, y los viernes, eso es para las cosas de la gasolina como para distraernos. Óyeme, este es un gobierno que va a terminar, sinceramente, con las peores imágenes. Se parece... Melo, Melo, Melo. Dime. Se parece al de Hipólito, que tú te acuerdas, que los fines de semana siempre... Sí, 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 fue una cosa, pero este es peor, porque en este, aquel era una cuestión de un galloloquismo, y aquí es de perversidades. Ya. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. Aquel era la improvisación. Este es un gobierno perverso. Aquel era la improvisación, y este es del cinismo. Exactamente, perversidad. Y la perversidad. Esto se llama, ¿sabes cómo? Estulticia. Ay, sí, ahí, 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 los estultos. Estulticia. Sí, porque estaba lleno de estultos, está lleno de estultos. Exactamente. Sí. Es un gobierno moralmente inmoral, todavía ahora que la oposición no lo ha reconocido, y tú lo sabes. Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Sí, sí, es verdad. Este gobierno carece de originalidad, y carece de legitimidad, porque todo el mundo sabe que fueron con los votos llegados de España, que Roberto Rosario Márquez le dio lectura a 149 colegios electorales para un 1.32 de un universo de 16.570. Pero que él dijo... Así se quedó Danilo. Melo, Melo, pero que él dijo, me recuerdo, como ahora, que eso era provisional, esa lectura, ¿no te acuerdas? Recuerda. Y ahí se quedó, este es un gobierno moralmente inmoral y un gobierno ilegítimo. Ey, Roberto se pasó. El país tiene que empoderarse, hay que sacar esta banda que ha depredado el país. Roberto se pasó esa vez. Gracias, Melo. Bueno, vamos, vamos, seguimos. Ay, 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 ya hay inspectoría, hay un departamento de inspectoría de la Junta y la consultoría jurídica. Seguimos recibiendo su llamada. Buenas. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Wellington, desde la Romana. Adelante, Wellington. Venga. Victorino. Sí. Eso es parte de la pandilla de corruptos que tiene este gobierno. No, pero, ¿no te pareció convincente la aclaración de la doña, no? Tenía que botar un chin de lágrimas para... Ay, mira, mira, que la gente... Para creer un poquito. Ey, la gente, espérate, dame un close-up, que la gente me estaba pidiendo que ponga la fatura. Miren, miren ahí, miren ahí. Ay, miren ahí, la gente pidiendo. Mira eso, el Caribe aquí, sobre el Caribe. Ay, no, ese no es el Caribe. Espérate. Lágrimas de cocodrilo. Ah, no, no, que eso es otro periódico, espérate. Es otro periódico. Ah, no, no, no puedo poner ese periódico que después me botan. Vamos a poner... Seguimos recibiendo su llamada. Buenas. Ay, 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 ay. Porque aquí está el periódico. Ojalá y que el Caribe haya puesto eso. Porque aquí está la factura. Yo la veo aquí. Ah, no, es una cotización. No, no, es una cotización. Doña, me están pidiendo, doña, que usted ponga la factura de eso, que usted dice que fue, qué sé yo, qué. ¿Eh? Porque ella dice eso. ¿Eh? Está bien. Buenas. Sí, buenas, don Félix. ¿Quién nos habla y de dónde? El hombre de los cheles de San Francisco de Macorís. ¿Te convenció Lucía Medina? No, don Félix, porque mire, vamos a hacer una pequeña ecuación. Ay, 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 ay. Seis mil mochilas, doscientos cincuenta pesos cada mochila, hacen un millón quinientos mil pesos. Y si a ese millón quinientos mil pesos usted le rebaja doscientos mil pesos, Lucía Medina no está pagando lo que las empresas exigen como anticipo para entregar una mercancía que es solicitada a ellos. O sea, no está pagando ni el cincuenta por ciento. ¿Cuánto sería? Doscientos mil pesos. ¿Cuánto sería el anticipo? Doscientos mil pesos ya de anticipo. Entonces, ninguna compañía despacha con menos del cincuenta por ciento de anticipo. Ella tendría que pagarle a esa compañía más de setecientos cincuenta mil pesos para ella poder, para esa compañía poderle despachar esa mochila, las seis mil mochilas que ella dice, ella misma dice que pidió. Seis mil mochilas, nada más hay que hacerle ecuación y los números no le van a dar, ninguna compañía le va a despachar eso. Oye lo que ella dice, yo cotice, hombre, hombre Rochelle, oye, oye lo que ella dice, ella dice, yo cotice por teléfono tres mil mochilas, aquí muestro las facturas, recibos y el cheque de pago de las mochilas que compramos. Yo no he pedido mochilas al Ministerio de Educación, ella dice que mostró la cosa, la factura. Sí, don Félix, pero entonces cada mochila vale doscientos cincuenta pesos, y multiplique las seis mil, le va a dar un millón quinientos mil, y ella pagó doscientos mil pesos de anticipo. Esos doscientos mil pesos para mí son para el sello que le pusieron arriba, solamente. El sello de Lucía, la fundación de Lucía, esos son los doscientos mil pesos, porque que, ponga usted un negocio y yo llego a comprarle a usted diez pesos en mercancía, y de los diez pesos yo le voy a dejar a usted dos pesos. La doña debe mandarme eso, esa furia dice, porque aquí el periódico lo que sacó fue una, ¿cómo se llama? Una cotización. Bueno, yo no sé si, yo no sé si creerle a doña Lucía, yo no sé, porque es que yo los políticos están tan desacreditados, ¿eh? Los políticos se valen de tantas cosas, pero ella estaba llorando. Cuidado si, porque si llora uno le cree a la gente que llora. ¡Buenas! Porque yo creo mucho en las lágrimas, ¿eh? El que me llora ya me, 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 me ablanda el corazón. ¡Ay, sí! ¡Buenas! Buenas tardes, Vitorino. Sí. Le hablo de los ciruelitos, Santiago. Adelante, mi querido hombre. Lo bueno de eso es lo fácil, que viene y pone una rueda de prensa, la empresa que dice que fue que hizo eso, para coger el error. ¿Cuánto pagaría ella entonces por el error? El señor, el señor que antes de mí ahora, que dio una cuenta muy exacta, los 200 mil pesos quizá no fue por el sello que ella pagó, tiene que haber sido para la rueda de prensa, para que ellos desmintieran eso y se hicieran responsables, que el error es de ello. Aquí todo se basa en que las cosas, usted hace lo que le dé su regalada gana, porque como el dinero es del Estado, ¿qué importa? Que se dejen de eso, que ya eso está, ya el pueblo conoce, que ese dinero es un dinero del ministerio del 4%, para hacer campaña, para poder quedarse ahí, que de esa lagrimita, que el pueblo no cree en eso. Muchas gracias. Gracias a usted. Qué pena, señor. ¿Para cuándo esto? Ay, qué pena, señores, cuando la... La... Ay, Dios mío. Esto me da a mí mucha pena. Señor, la gente no cree en los políticos. Usted se imagina que la doña esté hablando la verdad, pero miren lo que dice, la gente no... Dice que no, que no cree. Al menos, vamos a ver si aparece alguien que cree en ella. ¡Buenas! Hola, seguimos. Saludos. Buenas tardes, Vitorino. Adelante, ¿cree usted en la... en la... en la explicación, te convenció la explicación de la hermana del presidente? No, no, eso es imposible, eso es un suelto de cocodrilo. Pero si el gobierno va a entregar mochidas a la cultura pública, ¿por qué hay que buscar otra parte para regalársela? Dile que se va. Si el ministerio no tenía para regalar a los estudiantes. Las mochilas están dispuestas para los estudiantes, tanto en los uniformes, porque ven aquí ya regalamos mochilas a los estudiantes. Sí, pero... Para San Juan le van a mandar mochilas. ¿Cómo tú te llamas? El profesor de usted es. Profesor. Pero la culpa la tiene el propio ministerio, porque el ministerio debe, por ejemplo, por lo menos un mes antes de aperturarse el año, advertir a los políticos, por ejemplo, no regalen mochilas. Una. Dos. No esperar que pase un mes de aperturarse el año escolar para empezar a, tú oye, a cuentagotas a dar esos uniformes y mochilas. Que todavía es hoy, hoy, usted, profe, y no han recibido muchísimos estudiantes, mil y mil estudiantes todavía, y han tenido que comprar los útiles, y han tenido que comprar los uniformes, profesor. Bueno, yo ahora mismo, hoy, me llamo un capitán de la Fuerza Aérea, don Félix, tengo cinco estudiantes, porque repartimos, nadie sabe que yo repartí, yo repartí como 300 mil mochilas, y nadie lo sabe, Jim, nadie lo sabe. Yo he repartido como 300 mil, yo la he repartido y nadie lo sabe. Ah, callado, lo hice. Muchas bibliotecas. Ah, y las bibliotecas, gracias, Samuel. Ah, buenas. Buenas tardes, don Vitorino, un abrazo. Nadie sabe que yo he repartido 300 mil mochilas, nadie lo sabe. Y el pueblo dominicano. Ah, porque no lo he dicho, no lo diré, se me escapó ahora por este show. Espérese, Deolio, espérese. Doña, doña, doña Gripina, espérese, que Deolio tiene rato aquí, Deolio, ven. Ay, Dios mío. Aló. No, no, se fue. Ay, qué pena, qué pena. Se fue. Primitiva, adelante. Sí, bueno, le decía buenas tardes a usted, su equipo y el pueblo dominicano, un abrazo. Mire, Vitorino. Sí. No recuerdo a quien, quien dice que el que no investiga no tiene derecho a la palabra. Lamentablemente yo emití mi juicio ayer en la noche, a las once, ahora. Espérese, 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 que Deolio tiene rato y está desde el celular. Espérese, doña, que Primitiva, no cierre. Deolio, juye, que tengo a Primitiva en línea. Deolio, adelante. Espérese, 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 que Primitiva. Espérese, espérese, que Primitiva. Ay, pero tú se oyes muy mal. No, no, se oyes muy mal. Tú estás en una zona como con ruido, ¿verdad? Siga, Agrippina. Sí, gracias. Deolio, que llame otra vez. Mire, Vitorino, le decía a usted y al país que, lamentablemente, anoche yo, o sea, como todos, queríamos que ella hablara. Ella se expresó hoy en su... Sí. Obvio. Sí. Yo no tengo por qué dudar de ella. Solo ella sabe si está hablando mentira o verdad. Yo no voy a decir que mentira ni que verdad, solo... No, no, la pregunta, mi queridísima, es si la convenció a usted, ¿sí o no? Sí, no me convenció. Sí, no me convenció, no la entendí. Digo que me convenció. Ah. Y se puede seguir investigando. Ah, bueno, pues está bien, mi querida. Y se puede seguir investigando. Cómo no, cómo no, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Agrippina, ahí está. Vamos a ver, saludos, buenas por aquí. Buenas tardes, Vitorino. Adelante, querido. Te doy la idea, ¿se me escuchó bien ahora? Sí, señor, ahora sí. Vitorino, soy de opinión que Lucía Medina, de Omaira, se merece un voto de confianza con respecto a lo que ella está planteando, porque la compañía que cometió el error también dio testimonio públicamente que el error fue de ellos. Ya, sí, este, eso lo vi, lo vi, eso sí lo vi. Esa es mi opinión, entonces por eso ella merece un voto de confianza, porque de ahí efectivamente están subiendo informaciones importantes. Ahora, de óleo, de óleo, los políticos nos han engañado tanto, que hay gente que dice que eso fue un arreglo entre ella y los suplidores para hacerla quedar bien. ¿En qué tú opinas de eso que dicen eso? Sí, en realidad la confianza de nosotros, en los políticos, está un poquito confusa, ya nosotros creemos todo con los políticos, pero en esta ocasión ya no sería que hable, la compañía que hacía una responsabilidad y pide perdón a la población dominicana. ¿Será suficiente de óleo? ¿Tú crees que sea suficiente eso? Bueno, ya le corresponde a quien quisiera presentar una posición diferente, demostrar que no es así. Cómo no, gracias de óleo desde ASO, muy bien esa llamada del óleo. ¡Buenas! ¡Cállalo, Victorino! Dios te bendiga, mi hermano, te habla Héctor del Tamarín. Amén, querido. Mi hermano, esa expresión que ella usa no está bien. La disculpa sí se le puede aceptar, pero ella tiene que entender que ella cometió un error. Ahora, ella como ser humano, hay que perdonarla porque ella se está disculpando en su mismo entorno, en el aire, y le está pidiendo disculpas a todo el mundo. Claro, eso no es así, porque si usted me dice a mí, esto, lágame uno tenis, usted no me dice que le ponga su nombre, yo no se lo puedo poner, porque si yo se lo pongo, yo soy el que tengo que pagar los tenis porque usted no me mandó. Sí, señor, sí, señor. Así es, hermano, Dios te bendiga. Muchas gracias, muchas gracias y amén, amén. Seguimos, seguimos, amables televidentes, recibiendo sus opiniones, sus llamadas. ¡Buenas! Buenas tardes, Victorino. ¿Te convenció Lucila, Lucía? Juan de Sabana Perdida, primeramente. Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Ni ella misma, ni ella misma quedó convencida de lo que ella dijo. Porque ella dijo para salir del paso. Pero eso nadie le va a creer. Ahora, eso de ella no es raro ahora mismo, porque ya eso está sucediendo, eso es a cada instante, a cada minuto y a cada hora. O sea, esos golpes por un lado y otro por el otro. Esa corruptela, bueno, eso ya no es raro aquí en este país. No de los políticos, no. Los que están dirigiendo estos 18 años del país. Sí, sí. Esta situación corruptela. Porque se dice que los políticos, no. Los políticos no son todos los que están metidos en el saco. ¿Cómo no? Es lo que están dirigiendo y que quieren que este país es de ellos. Ay, sí, sí. Gracias, queridísimo. Gracias por tu llamada. Ay, ay, ay.